Yo no quiero un país a la sombra de la vida Yo no quiero a mi nación en plena luz dormida No quiero ver a mi tierra rematando su honor En un mercado de espirros, traficantes de dolor Yo quiero a mi patria clara, presta al sol de la mañana Que madruga cada día para iniciar la esperanza Y en el fondo de la noche divisar mi luna blanca Iluminando el futuro con la luz de tu mirada Este son amada, es mi amor, mi vida Yo lo canto al alba, y al caer el día Abriendo el futuro, lo levanto entero Con su sangre vivo, por su vida muero Yo no quiero un país que se muera por las calles De una ciudad oscura, sin ternura y sin madre No quiero ver en mi tierra, una guerra cruel sembrada Odio y hambre se ha esparcido en la arena de otras plazas Quiero a mi país de niños, floreciendo entre las aguas Como gritos en la espuma, que viene a besar mi playa Que se levante al tanero, el jilguero en bandadas Cuando el águila decida acechar sobre su casa Este son amada, es mi amor, mi vida Yo lo canto al alba, y al caer el día Abriendo el futuro, lo levanto entero Con su sangre vivo, por su vida muero Este son amada, es mi amor, mi vida Yo lo canto al alba, y al caer el día Abriendo el futuro, lo levanto entero Con su sangre vivo, por su vida muero Este son amada, este son Noche te vi llogando Con profundo sentimiento Y me acepto un pensamiento Que me está martirizando Pues no sé que me provoca De salud, mi amor, mi siento Secarla con tu pañuelo Voy a jugarla con mi boca Secarla con tu pañuelo Voy a jugarla con mi boca Anoche te vi llorando Con profundo sentimiento Y me asaltó un pensamiento Que me está martirizando Que me está martirizando Pues no sé que me provoca Esa lágrima, mi cielo Secarla con tu pañuelo Voy a jugarla con mi boca Secarla con tu pañuelo Voy a jugarla con mi boca Pues no sé que me provoca Esa lágrima, mi cielo Secarla con tu pañuelo Voy a jugarla con mi boca Secarla con tu pañuelo Voy a jugarla con mi boca Soltarlo, dejarlo ir Que vuele, que encuentre su propia voz Ya no me pertenece a mí Yo se lo dejo a él Soltarlo al aire, dejar salir Del pecho este sentimiento Que me murió Yo ya vi mi sol nacer Y hoy vuelve a amanecer Volver a comenzar en la vida Mirando un cielo azul Con fuego y con mi poder Con todo el corazón Llevando esta canción por la vida Soltarlo, dejarlo ir Que vuele, que encuentre su propia voz Ya no me pertenece a mí Ya no me pertenece a mí Yo se lo dejo a él Soltarlo al aire, dejar salir Del pecho este sentimiento Que me murió Yo ya vi mi sol nacer Y hoy vuelve a amanecer Volver a comenzar en la vida Volver a comenzar en la vida Mirando un cielo azul Con fuego y con mi poder Con todo el corazón Llevando esta canción por la vida Soltarlo, dejarlo ir Que me murió Que me murió Murió Padre Soltarlo Cuantando Que duele Yo solo un pedazo de sueño Le han regalado temblores de adentro Por el camino canta un bolero Que pensaba cantarle primero Tres paredes de un cuarto viejo Perdidos Perdidos por allá por el centro Morteo su corazón Y le dijo La vida es un juego Es un sueño Si la dejan bailar Tremendo lío Para qué mirar Si la dejan bailar Tremendo lío Para qué mirar Murata 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 Un beso de ella es como una nube Que sube, que sube Como ella hay poca gente que vive Que sueña y que ríe Pero hay que encontrarla Le compro la luna Y el miedo Perdido No Gracias.